SINASA presenta Cápsulas de Vida ¿Sabes qué hacer para afiliarte al régimen subsidiado? Solo necesitas ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios y no tener trabajo formal. Para afiliar a tu cónyuge, acta de matrimonio o declaración jurada de unión libre. Para hijos o hijastros menores de 17 años, copia del acta de nacimiento. Para mayores de edad, copia de la cédula del dependiente y certificación de estudios actualizada. Para más información, llamarnos al 809-701-3821. Régimen subsidiado de SINASA. Respondemos por tu salud.